Bueno, y más confesiones, sí, ahora sí quiero entrar en el tema súbito de esta transmisión, el consultorio del tío Servi, que es una nueva sección, auspicia este momento yo, ya hemos entrado en el tema de que a ninguno de los dos les incomoda los hábitos sensuales y atrevidos del otro. Ahora, quiero que me diga, primero Abby, porque primero las damas, un hábito que podría llegar a incomodar a cabe amor. ¿Un hábito del que me incomodé? No, un hábito tuyo, que vos decís que es extremadamente extremo y podría llegar a incomodarlo a cabe amor. Ay, ay, ay. Yo mientras pienso el mío, porque la verdad que no sé. ¿Cuándo me dan mis ataques de TOC? ¿Wait, what? ¿Ataques de qué? Cuando tengo de TOC. ¿Y eso qué? Ah, qué tipo, no acabo si no te pego tres cachetadas. ¿No te quedas sin aire? ¿Te quedas sin aire, mi amor? No, no, no. No entendí. A ver, un ejemplo, un ejemplo de ataque de TOC que te haya ocurrido. Al momento, no terminar hasta que sea como a un tiempo exacto. O sea, ponerme a contar. ¿What? Pero eso es lo que uno es. ¿Eh? Si no son y media clavadas, Armando, yo no acabo. ¿Escuchaste? ¿Te levantás? Boludo de mierda. No, eso es muy fuerte. Nunca lo habíamos hablado eso. Me gusta, me gusta. No, por Dios. Es como una maña eso, no entiendo. Ahora entiendo por qué, por qué Abby siempre dice que los likes tienen que estar en un número redondo. Así es. ¿Qué bueno? Claro. Y a ver, un hábito de cabe amor que quizás la incomodaría a Abby. No, yo creo que no tengo una manía, diría yo. ¿Qué sé yo? El tamaño, dice acá Logan. ¿El tamaño de qué? Y de... No. Diría que el primero no... Que no haya un juego previo. Ah, o sea que vos irías hacia los palos. Claro. El primero. Ajá. La primera vez. La primera vez es como que te estás recachando. No, el primero. El primer... El primer... Encuentro. Polvito. Claro. Que en la primera no haya previa y vaya directo así a las chapas. Claro. Eso, Abby Beckett, es de tu incumbencia o te cachondearía. Chado, cerrá el culo, bolita. 18 centímetros para vos, mi amor. ¿Qué le dijiste a Pauli? A Chado. Ah, está. Pauli. Ya la metí a Pauli, pobrecito. Este no, por mí no me entiendo. Camullarse a otras cuentas. Uy, se puso celosa a Pauli, che. Pauli, no seas así. A ver, ¿a Abby le incomodaría ir a las chapas en la primera? No. Es de su agrado. Pero no, amigo. No, no hubiera problema. Bien. Ya encontramos... Entonces, definitivamente, y oficialmente, los declaro acá marido y un hour. Han encontrado una pareja, chicos. Esto es tendencia. Esto va a ser tendencia. Son ustedes, chicos. Son ustedes. Esto va a ser tendencia. De acá. Ay, no, yo estoy sudando. ¡Ja! Alta captura. Ahí está. Pará, 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 pará. Que yo me pongo... Me pongo de cura. Captura en este momento. Abby Amor y Cavi... Hay amor entre Cavi Amor y Abby Berkel. Naomi, gracias por convertirte en fan. Estoy seguro de que no te vas a decepcionar. Si hay alguno del otro lado que todavía no se haya convertido en fan, acuérdese de hacerlo para después ya despreocuparse de haberse convertido en fan. Ya les va a llegar la notificación en su momento. Como una flor. Como una flor. Una flor para ser viñan. Gracias, Santoli, por esas 500 varas. Vamos. Uh, fuertes declaraciones de Antoli. Consígueme una novia. Ahora ya, ya en el siguiente episodio del consultorio serviniano, yo te voy a hacer una pantalla especial para esto. Quiero que lo sepas. Eh, Matthews Dacker. Sí, ya te convertiste en el fan número 2 y te robó el puesto Antoli. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que invites a 2 y 1 Hours para que hagan lo mismo? Es tan de pareja, pero no quieren decir nada. Lo siento por mimar la caligradía. No, está bien, ahí te entendí mejor. Eh, no, te entendí, te entendí, quedate tranquilo. Eh, nada, los arroban en Twitter. Me ponen, quiero consultorio serviniano con arroba Nico Live Show y, eh, no sé, yihadista con aneurisma. No sé. Eh, what the fuck, amigo. Ok, no. Servi y el micrófono. Ah, sí, ya estoy enamorado de esta cosita. Le saco el capuchón y le hago. Y después lo volvemos a uno. Pará, pará, quedate ahí, quedate ahí. No me vas a sacar una captura, hijo de puta. No llegué a la puta. Ya hay varias igual en la internet pululeando. Bien, y ahora sí. Seguimos entonces. Con más de LNC. Le mando un beso, chicos. Gracias por haberse venido. Gracias a vos, amigo. Chao. Chao. Ahí estamos hablando con Abby Beckett y Cabe Amor, la nueva pareja de Servinian Show. O de Late Night, mejor dicho. Seguimos. Acá. Servinian Show.